Piso compartido, piso dividido, mi amor El paseador de perros, me encantan los perros Ay, qué tierno, eh Bobby, Bobby, ¿quieres mermelada? ¡Joder, qué asco! Mira, me están subiendo los seguidores Pero, déjalo ya, pobrecillo Pero si le estoy haciendo famoso Eso no es un disfraz de mariposa Yo quiero disfrazarme de mariposa Eso es de polilla Menuda regresión Joder, qué chistecita ¿Pero qué hacéis aquí, pavos? Nada, estabas durmiendo tan plácidamente Que nos inspirabas paz Sí, sí Qué raros ¡Hala, qué cantidad de mensajes! Pero cuánto he dormido Yo te regalo un traje de mariposa Si me das mermelada ¡Qué curioso! Si he soñado con... Streaming ¿Qué streaming? Bueno, yo me voy que llego tarde ¿A dónde? A... A... No estar aquí ¡Hala, y ahora un vídeo! ¿Pero esto qué es? Bobby, Bobby Es un gif mío durmiendo Bobby, ¿quieres mermelada? Bobby, Bobby ¡Me has grabado durmiendo! Sí, he hecho un streaming Y he colgado el vídeo en mi perfil ¿Quieres verlo? ¡Quítalo! ¡Quítalo ahora mismo! ¡No, no, no, no! ¡Quítalo! Hola, querida audiencia Para todos los que os habéis reído tanto de mí Os voy a hacer reír aún más ¿Queréis ver a Eduardo en el bate? Ay, mira, el primer comer Lo que queremos ver es Cómo te echas mermelada ¡Ya está bien! Lo de la mermelada no era así Yo tenía un perro que se llamaba Bobby Y era muy goloso Y después Se quedó Diego ¡Ay, pobre Bobby! ¿Eh? ¿Yori cayó? Ya veremos quién va a llorar ahora La venganza se sirve en plato frío Como el caviar ¡Oh, caviar, qué nostalgia! Venga, al lío ¡Vamos! ¡Pero, pero, cierra la puerta! ¡Mis ojos! ¿Qué pasa? ¡Borra eso ahora mismo! ¡Me ha grabado en el váter! ¿En serio? ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿Pero qué haces de cuncligas en el váter, tío? Estoy estreñido, ¿vale? Por favor, qué fuerte A ver, me lo enseñó mi abuelo Es la postura más natural para la defecación ¡Qué ordinario! ¡Pero sí he dicho defecación! ¡Qué pringaos! Y además, ¿tú por qué me grabas? Pues que creía que eras Eduardo Quería vengarme de él por lo del otro día Pues no, no era Eduardo Era yo Así que borra eso ahora mismo Dame el móvil ¡Eduardo! ¡Eduardo, el móvil! Oye, dame ¡Dámelo! ¡Pero! ¿Mensaje de Mercedes? ¿Te apetece quedar? Por supuesto, Mercedes Tú y solo tú me haces soñar Tu boca Tus ojos Tu nariz No, tu nariz no Que la tienes torcida A ver, empiezo Mercedes Como a mi coche de juventud Quiero montarte y conducirte Mercedes ¡Bruuuu! Oye, ¿qué haces? Que es un momento privado, tío Uy, ya no Lo acabo de subir a la red Ya verás cuando lo vea la tal Mercedes Va a estar deseando que la montes Oye, no hables así de Mercedes Y deja de grabarme ¡Calla! Mensaje de Mercedes La nariz torcida la tendrá Tu madre, asqueroso ¡No! Te vas a cagar Voy a vengarme de ti Hasta que te dé tanta vergüenza Salir a la calle Que no salgas ¡Has empezado tú! Lo tuyo es mucho peor Pero si me grabaste con los calzoncillos Bajao ¡Y tú me has robado a la amada! Guapísimo, pringado Eduardo, dame ese móvil ahora mismo ¡Vamos a apagar, Eduardo!